¿Qué esperas de esta noche? ¿De esta noche? Que termine bien, no sé cómo. ¿Pero y qué es bien para ti? Si tuvieras 16 años, seguiría. Espero que me lleves a mi casa, que me dejes, después que toco el timbre me abren. Pero tenés más de 16. Pero tengo más de 16, tengo 29. ¿Y entonces a los 29? Con 29 años te digo que termine como los dos querramos que termine. ¿Y cómo querés que termine vos? ¿Qué es eso que me quiero que termine? Quiero que termine en paz. ¿Y cómo es? No sé, no sé. Que hay que te lo exprese en vez de decírtelo si hago esto. No, no, no. No se tira nada. No, no se tira nada. ¿Y el tibu qué hace? Te da una buena. No se tira nada. ¿Qué es eso que te da? ¡Uy! ¿Nos están mirando? ¡Oh, oh! Marcito, Marcito. ¡Oh! No, bien. A ver. A mí no me da vergüenza. A vos sí. Dame un beso. Dame un beso. Hace un beso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tenés para tomar? ¿Qué querés tomar? No sé. Un té antes de pedir. No, no, no. Tenemos que tomar algo que nos haga seguir con esta línea... Ya quiere el beso. De conducta. De conducta. ¿Para quién puede ser? ¿Qué tenés? Champagne. Tengo. ¿Querés? Bueno, claro, te traigo. No te vayas. No. No te me escapes. Brindemos por... Porque dejes en libertad todos tus sentimientos. ¿Está bien? No vale. Sin divisiones. Pero tampoco con cosas que tapes. No quiero que tapes nada con esto. ¿Ok? Ojalá que se cumpla nada. ¿Y qué? No te patines el embrión. Puede estar. Fue mucho pedido. Esto del full monte. Mira cómo está el store. Qué voz es de la gente. Que la pasen tan mal. No hablemos del programa. No, no, no. Está bien, no hablemos del programa. No hablemos del programa. Pero yo pienso en la gente. Que la pasen tan mal. Porque de verdad, verte desnudo. Bueno, bueno, bueno. La pasen ahora. ¿Qué pasa si yo te lo hago vos? ¿El full monte le quiere hacer? No, no, no. ¿No te gusta qué es? ¿Mónica, eh? Lo que vos le haces a toda la gente. Esa pobre víctima. Que va al programa. Mirá, ni suerte. Pasarla bien. Y de repente se encuentra con un hombre del nudo. No te gustaría estar. La manito. No te lo hago. ¿O te parece que me puedo enojar? No sé. ¿No te lo enojar? Mirá, mirá. Bueno, esperá. ¿Poco música? ¿Qué te gusta? ¿Qué vas a hacer? No sé. Es lo que se me ocurra. No, 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 no premedito las cosas. Te voy a demostrar que no premedito las cosas. Mirá. ¿Le va a hacer el full monte? A ver si tengo algo. ¿Algo? ¿En eso no? ¿En eso no? ¿En eso no? ¡A ver, 12! ¡Oh! Me agarró alergia. Estornudó justo el estorco. ¡Ah, bueno! ¿Vos no podés tocar? ¿Cómo? ¿Vos no podés tocar? ¿Vos no podés tocar? El estorco ahí sentado, debajo del cuadro de Mónica. ¡Yes, yes, yes! La cara del estorco. ¿Está todavía ahí? ¡Ah, bueno! Mirá, el estorco ahí es Juan. Ya quiere el beso. ¡Ah, claro! ¡Está desesperada! ¿Qué quiere que haga? El estorco ya quería agarrarla. Mirá, me hacés el relajado. ¿Qué le va a sacar el cinto? ¡No! ¡La carita! ¿Qué quiere hacer? Está duro el estorco. ¿No dejá la tocar? ¿Él quiere agarrar? ¡No, bueno! ¡El beso! Me mata el beso. ¡No, no! ¡No se puede! ¡No! ¡No puede! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Que te quiero decir varias cosas. Yo sé que soy complicada, está bien. Soy mujer, pero tenés que bancarlo. Vos sos varón. No, no, no. Escuchame una cosa. Escuchame una cosa. Escuchame una cosa. ¡Ay, puta! ¿Qué te quiero decir? Que... En realidad yo podría estar... Nada. No, no, no. O sea, la mente, ¿qué hago? No. Me parece que... Estás desolando. ¡No! Yo estoy desolando. ¿Te desolando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Espera, es que ya está Zeitra. Pero, ¿no? Eso no tienes nada que arrocar con lo que te quiero decir? No. Quiero decirte que, no, 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 no... Yo soy muy especial. Ya, ya lo tienes. Yo también soy especial. Todos son muy especiales Pero no vas a pasar la lengua por el cuerpo y decirme qué no. ¡阿んcala! ¿Cu overflow? No, 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 no. No, 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 no. Pero Espera, quiero que me escuches, quiero que me escuches. Pero como te escuchaste porque me estás pasando la lengua por el cuerpo, Mónica. No, 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 no. No quiero que me toques, quiero que me escuches. No te quiero mentir. No quiero que nadie lo vea. Espera, espera. Me estás cargando, no entiendes con esto. Me estás jugando, no me causen la acción, Julio. No, no, no me causen, se fuera de joder. Bueno, entonces, ¿qué querés hacer, vierte? No, no quiero irte. Y te la aporta. No, no sé, es ridículo. ¿Qué querés hacer? ¿Quedarte y escucharme? ¿Tengo ganas de...? Bueno, si te querés quedar y escucharte y querés, vas a tener que escucharte al final. ¿Tengo ganas de quedarme? Sí, nada. ¿Tengo ganas de quedarme y besarte? Si tenés ganas de quedarte y besarme, vas a tener que escucharme. Y yo tengo problemas. Y si tengo problemas, me escuchás. Porque no puede ser que ustedes siempre pongan huevos para lo que se les dé la gana y nosotras quedemos siempre afuera, ¿me entendés? Esto no es... Pero para, para, para. ¿Cómo estás pasando la gana por todo el cuerpo, la lengua? ¿Qué es lo que querés? Nada. Pero entonces no me digas que yo pongo huevos huevos. Vos me estás calentando. No me digas. ¿Qué tiene que ver la calentura con el amor y con los problemas? Te quiero decir algo. Yo no quiero que me digas de nadie. ¿Venés? Y nosotros estamos viendo mucha gente. Yo... No es lo que yo quería. No es lo que yo pensaba. Y no te quiero mentir. Yo, para, para. No te quiero mentir. ¿Cómo querés, no te quiero mentir? Te estoy hablando de que... Si esto es, si no, si esto es algo que yo quiero que dure, que esté todo bien, que me ames y que me quieras y que estés conmigo mucho, mucho tiempo, vas a tener que escucharme y no te quiero mentir. ¿Qué pasó? Hay alguien más. ¿Hay alguien más? Martín. ¿Qué me te dejaste conmigo? No, sí, no me he dejado conmigo. Pero, no hay alguien más, hay mucho más. ¿Hay mucho más? No se puede hacerte. ¿Llora? Perdoname. Esta es una jodita para videobatch. Toda la noche es una jodita para videobatch. Ahí está la cámara. Ahí está la cámara. Ahí está la cámara. Decidle lo que quieras de Martín, lo que lo está disfrutando a público. ¡A bueno! ¡A bueno! ¡No! ¡Yo no te pido de p***! ¡Boludo! ¡No! No, no, impresionante.